Quiero hacerte presente, humildemente, una distinción por todo tu aporte cultural, por todo lo que estás haciendo y vamos a estar haciendo muchas cositas más durante el año gracias a toda la ayuda de Cultura Córdoba que hemos logrado tener un proyecto musical. Así que bueno, vamos a lanzarnos con todos nuestros músicos independientes. Vamos a hacerla escuchar. Y este suvenil es un margen que te lo recuerdo. Gracias. Gracias. Dame un abrazo, por favor, por todo lo que me has gritado y todo tu apoyo. Eso no tiene presión. Gracias a todos los que me han... ¡Fuerte aplauso, por favor!